Bueno. Bueno, con Lía. Con Lía. Más bien con Lía. Sí, como siempre. Con Lía. Jack Sparrow. Diferencia en qué? Nada. Sigue estando igual. Todo está igual. Con Armo. Muchas, muchas. La verdad es muy parecido. Pero muchas. La verdad. Que no hay barcos. Que no hay cañones. Que no te puedes cargar a otros barcos. ¿Será eso? Bueno. Yo imagino que quien entra. Sabe dónde entra. O sea, ya sabe qué tipo de juego es. Ah, no. Pues para. Para que no los conozcas. Oye. Hay un cerdo por ahí, ¿verdad? Pero no querrás cascarlo, ¿no? Vale. Que no podemos. A ver, M. Con M, ¿no? Sí, ¿no? Y con el 8, sí. No. Ya con el 8, no, tío. Con el 8 de... Vale, ok. Vamos, bajamos esto. Inventario. A ver cuántas hay. Oye, está igual, ¿eh? O sea, uuuh. Sí, igual, igual. Tenemos... Son las 11 de la noche, en punto. Sí, perdona. Sí. Uf. Sí, como mínimo. Sí, ¿verdad? Dirnos dónde estábamos. Hasta el final del 8K, te puedes echar una hora o dos horas navegando. Depende del viento. Y depende del barco. Bueno, ahora lo que hay que intentar es sobrevivir. Con la AI, cogiendo materiales. Es como un loco por aquí, coger de todo, de todo, y cuando digo de todo, de todo, menos la mierda de los animales, que también se puede coger si quiere hacer estierco, pero bueno, agárrenos momento. Sí. No, en el lago donde tenemos el agua que está ahí, ¿te acuerdas? Ahí sí que hay otras cosas, hay más materiales, ¿eh? Yo por ahora sí, pero por ahora. Ah, es que yo no he picado, yo no he picado, yo no he picado ningún árbol. Lo que ya podemos hacer... Ahí, ahí me ha escuchado. Pero largarse de aquí tan rápido no es bueno, porque aquí tenemos agua. Aquí tenemos agua, sí. Y al menos un bidón de agua hay que llevar. Eso sí, sí o sí, comida. Por cierto, ¿dónde coño están los NPCs que estaban llenos de NPCs? Yo no he visto ninguno ahora. Ah, vamos a... Vale, voy a enseñaros a la gente, ¿vale? Por cierto, la calor aquí nos va a freír. Ahora estamos de noche, pero ahora es de día. Nos vamos a morir. Tía, llevábamos tiempo sin vernos tú y yo, ¿eh? Sí. No hay nadie, están durmiendo, tío. No hay nadie. A ver, están los vendedores. Antes estaba lleno, no sé. Ah, el jabalí. Sí, no lanzándolas, sino usándolas, pam, 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 pegando. Unas cuantas, pero bueno, hay que matar. No, esta no. Ya he lanzado la lanza. Ya he lanzado la lanza. Ahí. Se regeneran, se regeneran, sí. Vale. La voy fabricando. A ver, es así, ¿no? Vale, es con la derecha, ¿no? Sí. Con el izquierdo no, no le puedo. Oye, a ver si encuentro jabalita, jabato. Oye, prepárate que voy a morir, ¿eh? A ver si recuerdo. A ver si... A ver si... A ver si recuerdo. ¡Ay! Hostia, es verdad. No me puedes matar, ¿verdad? Hombre, pero me sacas la piel y otro saco la tuya. Y tenemos una con un agujero y otra con un pito. ¿Qué más? A ver. Mira, eh. Estoy al otro lado de la... Ya sabes dónde. Donde ahora hay una barca, eh. Ah, que se me va. Oye, pues vamos mal, eh. Si no puedes andar. Estoy muriendo. Lo he matado y no lo he muerto. ¡Oh, qué bien! ¿Con el pico o con el hacha? Con el hacha. Porque hay una que... Vale, el pico, 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 pico. Pico, eh. Pico, pico, pico. Sí. Oye, pues con esta... Así, eh. Así, todo roto, dándole así. Sí. A ver, ahora con la F, creo. ¿Cómo se ponía la carne al lago, no? A que me lo he comido y me voy a morir. Y le estaba dando... Sí, porque le estaba dando al... Sif. Para que como hacemos en el otro. Oye, creo que... Ah, y yo creo que se ha enfadado. Eh, la ha matado. Bien. Vale. Ahí hay otro. Usted, ¿cómo estoy de vida? Por cierto, uf. No, no, no es otro. Perdón, es una hoja. Yo quería que... Sí que hay otro ahí abajo. Vamos a por él, los dos. Oye, ah, ah, ah. Usted, pues habría que hacerse... Hemos hecho aquí, pero había... Mira. Mira dónde está, tío. Aquí. Les podríamos dar de comida y usarlos para que nos lleven materiales, ¿no? Vale, espera, que voy a coger vallas. Aquí hay vallas, aquí. Mira, no. No, no hay manera. ¿Cómo se cambia? Ahora tengo la... Coño, estoy dando a quad... ¿A la Q? No, no, no. Para quitarme... Para librar las manos. Vale, sí, verdad. Sí, 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 sí. Ok, 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 vale. No. O sea, tonto. Dice, hay carne. Quería cogenos la carne, hijo de su chinga madre. Vale. Sí. Es que somos veteranos y bastante veteranos, pero últimamente con todo... Sí, métete. Sí, métete. Pero... Pero con la mierda esta de... Anda, a ver. A ver. Y luego hay que dar con la E, ¿no? ¿No? Sí. Sí, lo veo, lo veo. Luego hay que esperar... Hay que subir los niveles al bicho, ¿sabes? También. Vale. Lo malo es la comida aquí, es lo malo. El agua, ¿no? Porque tenemos ahí. Vale, no, hombre. Ya le pongo pancracio. Hombre, ¿qué? Ya está, ya es mío. Pancracio. Bájate de mi pancracio. Que es que no puede. Ya, ya, no puede, no puede. Es para meterle... Sí. Seba, que al menos te puedas mover. Lo usamos de... Hay un caballo ahí, pero claro. A ver que eso... Sí, sí, sí. Aún no he cortado un árbol ni nada yo, ¿sabes? Para llenarme... Bueno, y no hago... No he hecho... ¿Ha hecho flechas? Pues si no... Ah, iba a decir, si no tienes arco. Uy, ¿cómo sube esto? ¿Cómo sube esto? No. No, no, ¿cómo sube el peso? El árbol no termina de cortarlo. Bueno, termina de cortarlo y ya no me muevo. El árbol no termina de cortarlo. Vamos a ver... Eh... Tengo para hacer arco. Oye, ¿y tú también? ¿Está bien? Vale, y ahora las flechas, ¿dónde diablos las tengo yo? Flechas Eso Vale, ahí está Pues... Ah, es fortaleza, Andrés, es fortaleza, eh Bueno, tengo tres puntitos, pero vamos a darle una, dos y tres Vale No, yo no voy a... Hostia, no, 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 tengo las flechas hechas, pero veo que... Joder, con el otro, es que no es este... Ahí tengo los huesos Los huesos los podemos... No, ahí no los podemos Hay que hacer un armario Ah, un armario que necesito Oye, pues me falta paja, puede ser que me falte paja Ah, la paja es picando con el... No, y lo dejo ahí al lado Ah, como quieras Sigo... Sigo... Sigo necesitando paja para hacer igualmente el barco, eh Porque sé que se pide paja, eh Oye, en este no hacíamos cuerda, no, eh No, es en Ark, ¿verdad? Es que es... Ah, en Conan, sí Que el puchetero lío que te pegas de aquí Bah, puedo hacerme pantalones y ponerme a vestir, ya Que el puchetero Jejeje Que cabrón A ver, tenemos... Esto Tenemos... Esto esto y esto ahora sí es así ya está, ya no me veis en bragas sí, espera que voy a hacer algo vale ahora sí, ahora ya me muevo voy a hacer un poco de fibra, ok vale, más que suficiente oye, ven conmigo ven, ven con papi ya, ya dos vale, carne sólmita y una hecha esto es curno, ¿no? a ver, la carne sí, es lo que decía que es de noche yo creo que era porque eso era de noche puedes hablar con ellos no sé si puedes hablar con ellos pruébalo ah, para comprarlo, vale pero sí, efectivamente los puedes comprar así ahora también pero me parece que es más económico el tío que vende los creo que los vende a 0,50, ¿no? ah, pues está bien ah, se está pudriendo es la madre que no parió sí, es la es, es la es nadie no me acordaba es que, oh son tantas cosas, compi bueno voy a dejar el cerdo aquí al lado del fuego, ¿vale? porque si no me va a seguir ya me gustan los perritos pero más pequeños a ver encima no sé si es con la E con la F no, ¿cómo era para que no me siguiera? con la U, verdad, sí quedé tú ahí a ver si se queda ahí eh como que me acuerdo yo de Artus sí, porque ha estado jugando últimamente pero yo ya entre Farming y Empirion wow esa, esa, esa da frutos, ¿veis? ¿le podemos robar? que cabrón deja algo para el nene que si no se lo veo la madre que es de Pari cabrón para el pescado, ¿no? sí, pero hay que meter miel ¿te acuerdas? y aquí miel hay, ¿eh? pero no ah, vale, vale meterme en el agua sí por cierto, bueno estamos bien estás aquí arriba, ¿verdad? sí, me imaginaba ah, cebolla me ha dejado alguna menos mal oye, por cierto hoy no me vas a poder besar, ¿eh? solo dice eso que lo digo, ¿no? cebolla bueno, yo llevo algo porque he ido pillando por ahí pero, a ver ¿qué llevo? llevo moras llevo vegetal combustible o sea, no sé qué coño es ah, vale para hacer el vale yo creo que tal como estamos no nos puede afectar la fuerza el sol y todo esto con todo aquello subido sí es que, bueno fortaleza ¿qué es? la primera o la segunda la que está en paréntesis no como estamos ahora el estado que estoy tengo que leer el primero o el segundo número está en paréntesis el que está en paréntesis el que está en paréntesis ¿verdad? vale estoy en once ¿tú cuánto estabas? oh, oh once estoy solo tengo un punto ah, pues ya van tres sí, que es ahí ¿eh? ah, vale ¿también es aquí? no, no es ahí es ahí es ahí ah, pues claro si, imagino que a lo mejor va más rápido por ahí ahora ya no sé porque está ahí detrás bueno voy voy estoy saliendo de ahí de los vendedores es que el correr no me sienta bien no, estoy aquí contigo me raspa los sujetadores y y luego me sangro los pezones ¿no? no, es que es que no quiero recoger porque te quedas parado aquí hay cebollines y hay caña de azúcar que no sirve para nada la caña de azúcar no sirve para pescar y aquí hay carbón ¿qué es esto? ¿carbón? ¿qué es esto? a ver que no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo si es carbón es este a ver es había habido sí pero ya no y esto a ver si les y caliza es 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 lo mismo antes había hierro ahí pero no cabrones lo han sacado espera de qué es lo que me está sobrando a esto es la O de tira ¿verdad? sí yo también voy detrás tuyo lo que pasa es que claro voy corriendo pero voy más lento que un pensamiento al fuego no 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 que luego son baratos no 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 lo hagas estás seguro a ver mata a uno mata a uno a ver qué pasa va usted ¿cómo corre? yo no puedo correr así eh ya te digo estoy va una más ya es tuyo la has matado eh uy era un tío y ha hecho como es eso y la carne nada de nada no ah bueno pues ya es como un cerdo que le quitas la piel no luego antes no los veo ahora sí vale aza mira esa dice para mí a ver quito no que había aquí de comida que también es interesante ahí 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 no no es eso no es eso no no es eso no créeme sí hay algo más ahí ahí para la roca esa de ahí para donde están las cebollas la caña de azúcar no más a tu izquierda sí esto es cebolla esto ahora esto es sí sí bueno pero lo pillamos a la siguiente isla vamos a ver que si podemos hacer la barca y ya como tenemos fibra podemos hacer un baúl acercarme a ti me has puesto caliente y ya estamos vamos a ver no puedo correr no sé qué intento yo pero no tiene que ver ya me falta coger la carne de ahí que yo no llevo ni un cachito de nada ya no vale pero hay que coger la carne que hay ahí y hecha y demás o sea no hay que no sí vale no problema hombre que bar el de una vela el de una vela el de dos velitas tío hay vale la tienes esperanza es lo que no una esperanza es lo que nos duró no no nos duró nos duró nos duró tú échale el ancla échale el ancla si te acuerdas si te acuerdas esta echada mira mira arriba a la derecha arriba que tecla que tecla antes antes no era así era una tecla era ah bueno pero en mando que tecla que tecla debe ser tendrías que mirarlo joder ya estamos otra vez con lo de tres para arriba a ver si puedo ahora ahora ahí estoy vas a hacer la cama claro el baúl va ahí la cama va ahí ya estamos ya estamos oye por cierto yo llevo no no me la he hecho no esto no es va a donde bueno yo me aparto por ahí a ver y hay alguien ha hecho el el pues va bien el va bien esto no es espera que me voy a meterme en cubrecabezas que se me va se me va a refriar todas las poquitas ideas que tengo si lo pillo me acuerdo vale ahora si venga oh por fin puedo empezar a dejar cositas tío no no yo no llevo nada carne cruda oye como se pasaba las cosas de un lado a otro vale voy a voy a por la comida del otro lado mira he saltado y he subido sin impulsar nada sube solo como que me acuerdo yo como sube su cerdo arriba y como como oye hay uno muerto en el suelo un tío una tía muerta a picar hay una tía muerta en serio mira me lo he dicho al final es verdad tío hay que hacerlo antes de picarla a ver nada no llevo nada no se puede correr eso se llama todo para aquí vale y el cerdo hay que darle la u no la ha matado la t la u para que se pare y la tía para que siga vale tiene ropa buena si la mía la he picado antes de joder no yo no se como voy pero bueno a ver también a ver y vale vale no los guantes verdes como que no si llevo pantalones no me chinguis tío así va a hacer el traslado sigo teniendo más cara porque me gusta más esos son rosas igual lo de verde verde que te quiero verde es mi nombre alber verde verde no porque se ha quedado se ha quedado se ha quedado como iba quemándose que nos da picamos picamos sí 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 eso es verdad oye tu cerdo lleva cosas encima verdad si nosotros no pero yo sí bueno imagino que habrá subido de nivel hay que darle no bueno no ya vale bueno como quieras ya le he cargado el peso espera que le meto nada que no hay manera como que tecla con la T coño sí sí ya está la T coño es que sabes la costumbre es que me lo he pensado veas que me he metido en una mierda sí señor es lo que he dicho oye pues sabes que te voy a decir envidia ya tengo fuego aquí ya hemos encendido ya para que esté helado helado no no vete vete por aquí ven por aquí ven por aquí creo que no puedo subir ven ven si pero si lo pones a un lado ahora va viniendo ahora sube ahora sube pero si va a un lateral se queda enganchado la pared sí pero pero como no tenemos estamos más pobres que las ratas bueno vamos con el cerdito para allí ahí está ya ya se ha cagado vente vente con el papi ven con el papi ven ven ay me he caído ya en el agua eh subes subes te digo ya me pesan otra vez las tetas la madre que me hizo ahora tú te crees que me he tenido yo sí no yo con el peso que yo encima tampoco se va a mover eh vale a ver F a T vale lo demás que no 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 se sigue sin oye pues he sacado madera eh vale a eso a ver si puedo trepar venga arriba F eh uh vale 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 jefe vale a ver la carne la potré ahí eh eh ya vale a ver eh eh ¿qué va a guardar yo de eso? vale eso no se trozada eh pero eso necesitamos nosotros vale vale perfecto perfecto uff vale venga ahora ya es otra cosa esto eh como la como la como la como la ha hecho dentro del agua creo que sí que se podía vale habría que pensar algo con el cerdo sacarle sacarle todo lo del hostio pero lo podéis haber picado ahí pica que ah si eso ya si mételo ahí está lleno ¿verdad? hostio ya voy a ya ya he cogido carne eh para mí ya tengo treinta y algo no no ya está bien ya ya está bien ya sí vale 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 me he quedado con treinta y dos de carne nada más encima y listo pero se va bueno ah vale vale pues ha hecho lo mismo que tú vale todo 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 bueno deja que se cocine la carne estará cocinada ya no para que lo que es cruda ahí eh 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 sabes lo que necesitamos y no tenemos agua si hierro y no tenemos pues de hecho sabes lo que por eso he dicho hay que agua y hay algo que no tenemos que es el hierro pero tiene que llevar tener agua y agua eh jeje si de que yo recuerdo aquí para adelante venga va vamos a vamos a echar un trego o que hacemos eh venga mátalo tú porque a mi me da pena eh yo el puto palo este que al final me lo voy a me va a disvirgar hasta el culo a a a a ver oye ¿la has sacado lo de dentro antes? bueno espérate hay que ya está que inventario si luego no se muere ah bueno si bueno ya lo he cogido yo venga ¿podré moverme? si no vamos al agua tío que capitán que capitán que capitán ¿tú sabes que en sitio es un marinero? ya sabe marinera somos dos somos dos capitanes ¿por qué hay un palo ahí? cojo 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 lo de la botella ¿vale? hostia con lo que tenemos encima bueno una cama vale ¿no? cada uno tiene que hacer su propia cama ¿te acuerdas? en la isla central oye las cajas esas que hay por aquí hay unas cajas no 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 sí 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 ¿cómo te hundes? ah con la C coño decía yo es que no me hundía claro en el barco no habrá nada ¿verdad? no habrá tesoro en el barco ¿no? no tiene la pinta de ver de ver claro las cajas esas que raro que no las podemos coger no si espérate voy a beber agua y estoy en el agua ¿vale? bueno voy voy a ir en el agua ¿qué buscas? ah pero bueno es sí sí no 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 estoy bebiendo y voy para ti ¿vale? porque es que ya que estaba al lado del charquito de agua pues bebo ahora es que no me acuerdo ni cómo se dispara vale no 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 y soltarlo sí vale vale es que digo no habrá que coño lo tienes que llevar en la barra no ves el rayo seguro que es en la que estamos nosotros esta es la de abajo esta es la de abajo espera sí vale vale coño ahora quién es mapa B8 vale no no es que tengo tengo un par de mapas más ¿vale? vale y ahora cero oye es esta ¿eh? no ¿sabes qué pasa? que todas son muy parecidas y a lo mejor y a lo mejor es la de arriba o la de la derecha o de la izquierda Dios sabe no 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 es esta es esta porque hay el barco que bueno no claro en el mío sí por eso te digo es la de arriba ¿sabes por qué lo sé? porque está más torcida sí giradas giradas sí esta es la de arriba sí queda en tocha no es que ahora no llevo material encima la verdad lo he dejado todo en el en el no yo no tengo todo bien Dios yo todo casi está nuevo ha sido la beber agua chaval ah va vale sí sí yo también que está parado arriba bueno lo de no se escucha van lo llevas tú desde timón ¿verdad? no no tenemos que girar nosotros ah calla que no tenemos gente tío es verdad eh ya a ver esto es te acercas aquí le doy a la E vale y para abajo es esta no bueno como hay que sacar la ancla venga va tú tú vete quita ancla vale a ver no vale y como se baja la la para adelante va vale y para atrás para arriba vale y luego si lo veo lo veo lo veo no pero ya vamos bien tranquilo sigue ah vale yo no en el del medio los tres menús en el medio y también por el medio del menú lo veo no lo veo cuando gira, gira, no, gira la tuya ahí, vete a la tuya gírala y pon la vale, venga, abrió la mía ya la tengo, venga no, la tuya no la giras vale, pero para irnos al norte si estamos debajo como es que no la tenemos la tenemos delante bueno, bueno vale, pero ¿tú sabes dónde está el norte? sí, la tengo ok, 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 ya no me acordaba sí, venga, va, vamos de coña ya, ya me ha subido ¿por qué? ¿qué? pues habría que recoger velas si quiere hacer eso a ver si no me equivoco no, no, no hay que ahí, ahí y la de adelante hay que ponerla también ¿voy bien? no sé no sé esa que veo ahí delante más a la izquierda no sé esa que hay ahí delante no vale, vale, vale hay que ir detrás hay que rodear vaya, sí línea recta pues oye pues gira velas vamos a girar velas tío ah, vale venga oye 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 sí oye, pues está bien en el mar te acuerdas lo bonito que era tío está divino pues tengo la estufa encendida porque me estaba helando de frío en esos momentos fuera de la calle ¿qué hora es? ¿las 11 o las 12 de la noche ya? las 23 casi, casi las 12 6 grados y creo que no ah pues voy a mirármelo sé sé que llevo cosas sí llevo bastante cosas espera voy a soltarme vale tarda un poco últimamente en a ver té 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 joder si llevaba oye la carne la carne meto en el fuego o no hay no hay sí pues bueno lo voy a dejar aquí ¿vale? también vale ala me subió joder me me quemo claro me quedo subido al palo ya ya pero tú no tú no conoces el nene ¿verdad? ah vale dime no bueno tiene una moneda sí no oye que estoy poniendo estoy dando a la té porque estoy vale estoy detrás vale voy a voy a adelante cerrada oye sabes lo que no vale 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 tranquilo si si ya lo veo lo veo tranquilo porque hay que hacer así no tenemos no tenemos gancho ahí ahí ¿cómo que no te dejan subir los cabrones de esos es lo que iba a hacer yo sacar el asco ¿eh? pues no no te atacaba ¿no? me parece a mí vamos a intentar mirar ir al otro va abro si lo sé 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 lo podías haber girado tú, eh, con el se gira, eh, ponte al timón y da hasta que choques ah, sí, bueno, casi, casi bueno vale eh y que te da eso y comida, ¿no? verduras y cosas así, ¿verdad? vamos a por otro, tú, que se nos está girando abro eh siempre uso yo este uy, se ha quedado apartado, tío ven en tiburón ven en tiburón ven en tiburón cago en dios me he quedado encallado ay ahora me he caído del agua estoy, estoy luchando con el tiburón me voy a comer me voy a comer me voy a comer me he caído del agua, me he quedado enganchado todo lo que te lleva encima toma por culo está ahí flotando a ver tengo que marcar el barco espancama, sí bien, ahí voy madre que lo parió el cabronazo hijo de su chinga madre ves 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 a qué ha pasado que me he quedado enganchado ahí no, recto, recto, recto recto, recto y va adelante, sí, recto ahí, ahí, mira lo voy mirando yo lo voy mirando y me ves mirando pues ahí va girando va girando va girando está, sigue estando a la izquierda hijo de puta, tío ahí, está mirando la mochila y no lo voy a dar cuenta mira, hijo de puta está a la izquierda sí a ver que se vuelva a subir otra vez vale hay que hacerlo así joder vale uff sí, eh joder oye la había dejado a media vida con el arco pero claro ya va a tantas las mordidas más y a tomar por culo hijo de su madre tengo calor claro no me extraña, tío ahí me he quemado pues al salir al salir al salir de aquí me he quedado en ese lado de ahí y claro me estaba quemando y me estaba fe y no y tiene que saltar mira como rodea al hijo de puta donde quieras esa es la isla que estábamos nosotros antes o sea está en el mismo sitio venga va abro vale ya está abierta a tope joder cada vez que hay otra vez tío como se apaga apagar sí sí pero ¿sabes qué pasa? que cuando salto ah vale puedo cuidado quítate pero quítate que si me cago el agua así vamos bien ¿quieres que vaya por él? oye pues cierra la de atrás que si no nos vamos a pasar vaya vamos a pillar por la derecha ¿eh? ¿sí? ah bueno pero cierra tú cierra tío ¿ciérralas tú? sí espera que primero no el arco me cago me cago un 10 vamos bien vamos bien y yo también mira mira donde está a la izquierda la madre que nos parió hijo de su chinga madre si que va tío no lleva carne no lleva pescado lleva carne tiburro ¿te acuerdas? si gira gira bien las te acuerdas que no me has dicho como se ponía el ancla ¿verdad? claro no no pero desde desde piloto hay que ponerla desde piloto o sea yo creo que sí que era la X ya cuando llega no 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 coño que hemos cogido una ola de vamos como vamos sufeando tío sabes que no tenemos para comprar un barco ¿verdad? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿paramos con esto o qué? no 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 en ese en el botín vale 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 si al menos los tíos ya ya es mucho pero es cuando llegamos y encontremos encontremos amigos ahí que nos estén esperando ya ya lo sé pero después os digo que normalmente suele pasar sabes que hay una que tiene de todo ¿verdad? que te dice a la que voy yo siempre el cuadrante de encima el cuadrante de encima al norte el cuadrante de encima al norte la isla la conozco bien hay un sitio para aparcar que donde siempre hacía yo y ahí hay carbón hay hierro hay de todo tío hay cristal hay grasa aquello como aquello negro ya me refiero a salir de esta me refiero a salir de esta que nos salgamos de esta es la de arriba al norte la primera de arriba es y es casi la última isla que hay a la derecha una isla cuadrada cuadrada no, no, no créeme he ido tantas veces que me lo tengo ahí grabado en el cerebro voy al pirula aquel del agua directo a él si como se ve tanto en el puto catalejo de los huevos te puedes subir arriba que no hemos hecho escalera tiene razón bajarás un poco más las velas ¿no? no, no me refiero a que gires un poco a la derecha eso ya no lo sé mira en el mapa me lo tienes que decir yo por la forma de isla es la entrada aquí si, tienes razón para la parte de atrás giramos ¿verdad? si, ya está porque me ha hecho si ya veremos ya te ha subido el palo hostia que manía con subirse al palo cuando se sale son todos iguales son todos exactamente iguales ¿hacia dónde? vale que aquí es poco hondo eh mira el mapa bien si, si es una barca es verdad ¿qué pasa? ¿en medio de las dos? ¿de la piedra? como que lo sé me tienes que decir tú derecha izquierda ahora voy recto ahora voy recto sabes como gira esto ¿verdad? oye voy a chocar el mapa de izquierda ¿eh? ¿qué quieres entrar ahí dentro? ¿por aquí? yo quería que realmente este no importa hijo ¿qué? quieta fiera quieta y lo veo lo veo lo veo por no decir no tenemos nada hostia como cayemos aquí para no 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 es lo que estoy haciendo que no cuidado que gira mucho que relação si tome encallado tienes que ir otra vez para la derecha y salir de aquí Vale Joder, eso es que he pillado una mierda La entrada era aquí La entrada era aquí Ahí no se podía entrar Ahí es donde matamos el cerdo primero Ahí donde teníamos el fuego y lo demás Esta es la buena Esta sí, se ve el puerto delante Oye, voy a quitarla de atrás Bueno, voy a preparar No, no, pero me preparo, ¿sabes? Porque con una vela haremos, ¿vale? Sí Claro Sí, sí, lo sé, lo sé, lo sé Estoy ahí preparado, nada más Esto es lo único malo que hay en el juego Que es así la realidad Cuando no había viento Te tenías que joder Por eso nos faltan las velas Esa de delante La que hacía La que empujaba Sí Sí, sí, sí Es la de atrás La de atrás, sí Vete abriendo para la derecha Que hay rocas aquí, ¿eh? Cuando tú digas Yo bajo una y nos vamos con la otra Vale, fuera Salte rápido Ahí No, 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 no Sí, ya, ya Sí Pues encontrar la tecla Que es para poner el ancla, claro No veo nada No, no No Bueno Bueno Ya irás a investigar Si quieres Roca Sí, pero cuando vaya girando Sí que va a perder el viento No pasa helado, no Vale Era la que yo me imaginaba Pero claro Había que probar Lo llevo yo, sí Pues no veo nada, ¿eh? Vale Vale, a ver Espérate Inventario Eso Bueno, es Es Tirar Todo tuyo Sí Y no he visto nada Yo Tú lo ves Lo tendrías que ver Casi desde aquí Porque está ahí Necesitamos hierro Eh, no, 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 no Comprar Dos tíos De los que están soltos por ahí Los que están dando vueltas ¿No? Que cuestan un euro cada uno Bueno, una moneda cada uno Como un delfín Para arriba Cuando subes para arriba Salta Cuando subes para arriba del agua Ahí, ahí Muy bien Eh, tengo la gatita ahí Tocando los huevos Ah, no Coño Perdona No Espera, espera, espera Que han venido Ha venido aquí Con mi colega Voy a bajar el volumen Para que yo también No sea tan fuerte ¿Sabes qué pasa? Que si bajo el volumen Bajo la voz Si tengo el volumen muy alto Levanto mucho la voz Vale Voy contigo Me ha pegado un susto Yo quería que era el gato Que me tocaba la espalda Que se pone ahí Y era él Era el Sergi Hostia Y como Oye Ah, bueno Porque pillaste uno de nivel 1 Ahí seguramente Tienes que ir mirándolos todos Que a lo mejor hay más Sí, pero necesitamos 10 monedas Si has dejado una Ah, tenemos Vale, puta madre Ahí sirva, ¿no? Con la I o con la U No sé Bueno, ya voy para el barco Y te espero ahí A ver si con suerte No, sería mucha suerte Acércate Ahora ¿Has podido saltar? A mí no me ha ido bien Vale Vale Estoy Hay una raya Debajo nuestro Esto sí que da carne Digo pescado Ah, pero con carne No se vale Hostia Y claro El repay Tío, el repay Ah, es lo que te digo No sé si necesita O hierro Repay Es un Es un Padestal Esto Una trona ¿Trona? No, ¿cómo se llamaba? Eh, yo también contigo A ver Movimos hasta arriba A ver Uy, aún se llena aquí Con unas pieles encima Muy bonito Oye, aquello era un mod Él lo has puesto, ¿verdad? No lo sé No, se hace encima Se hace encima Yo me acuerdo Habermelo hecho encima Joder Off Este no Sí, porque No lo veo yo Es que yo habría jurado Que se lo hacían crafte Encima Hay Creo que no los tambores de guerra no si vale pues paramos venga chao 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 chao